Vamos a hablar del torneo. El día viernes específicamente se va a conocer cómo quedaron las primeras jornadas, segunda, tercera, así sucesivamente, de la Liga Mayor de Fútbol. Tiembla, Lisandro, tiembla, Lisandro. La primera jornada, Alianza frente a Firpo, Águila frente al cuadro de once deportivo, Chalate lo hace frente a Santa Tecla, Jocoro frente a Atlético Marte, Metapan con Platencia y Club Deportivo FAS, que recibe a Dragón, el Benjamín de la primera división. Y así es como ha quedado el calendario, que se dio a conocer el calendario, en donde no hubo un sorteo, sino que ya previamente los presidentes de la primera división habían llegado a un acuerdo, como ellos dicen, de cómo iban a quedar todas las jornadas del torneo, tanto primera como segunda vuelta. ¿Qué le parece esta situación, Alianza? Mira, yo siento que da pena, ¿verdad? Porque primero si tú vas a anunciar que vas a hacer un sorteo, entonces el sorteo tienes que hacerlo. Aquí lo que hicieron, y conste yo, puede ser válido lo que han hecho, ¿verdad? Se ponen de acuerdo todos los equipos, y entonces a mí ponerme con este, a mí con el otro, y estamos todos de acuerdo. Es que, yo te digo, es que ilegal no es, lo puedes hacer, correcto. El punto es que te estás burlando de todo el mundo, porque si estás anunciando que vas a hacer el sorteo, entonces ese ya no es sorteo. Es presentación de calendario. Es presentación de calendario, que es otra cosa. Y es una lástima porque toda la vida se han hecho sorteos. Y en todas partes del mundo, cuando van a comenzar la liga, hacen su sorteo, y ya, ahí ya depende, ya no es tú escoger con quién quieres comenzar, o con quién jugar en la primera vuelta, con quién jugar en la segunda. Es lo que te sale. Entonces yo siento que esto es una burla, realmente, verle la cara de tonto a todo el mundo que quiere que se la vean, ¿verdad? Y que lo vende como que fue un sorteo cuando no fue así. Y encima todo les rebotó, porque la persona que lo hizo público dos horas antes, hasta yo lo veo como una burla, que dice, se refiere al presidente de la primera división agradeciéndole. Gracias a la primera división por confiar. Entonces, yo siento que se expusieron de una forma que nunca había pasado. Pues ahí te das cuenta que criticamos a la federación, pero es que también en la primera división hay momentos que dejan mucho que desear. Estaba leyendo un poco de la página de la primera división y dice la presentación del calendario. Y está bien, es válido, como dice don Isandro, una presentación de calendario. Pero estas situaciones, ¿a quién puede beneficiar? Es lo que yo me puedo pensar. Hacerlo de esa forma y no hacerlo de una manera como de sorteo, como ya estábamos acostumbrados. Yo quisiera, yo te contesto con una pregunta, te contesto con una pregunta. ¿A todos, a todos les beneficia o hay alguien que se ha expresado que no está de acuerdo? Ante la federación y decir, miren, no fue sorteo, eso fue un arreglo de cheros. Ahí está. Mira, no quiero insinuarlo, me vayan a malinterpretar, pero hasta podría ser como considerado como un amaño. Sí, porque no es un sorteo limpio, fue un arreglo de cheros y si vos no estabas dentro de los que lo arreglaron, te están manipulando una programación que no es la que te debería de tocar. Entonces, es bien delicado eso, pero bueno, ya si ellos así lo han aceptado, ¿qué vas a hacer? Bueno, si hay una persona que no está de acuerdo, pues entonces él también tiene la misma voz y voto dentro de las votaciones o dentro de ese común acuerdo para la presentación de calendario. A mí me encantaría saber cómo fue el sorteo real, si es que hubo sorteo real o si al final fue un compadre hablado de mira, hagámoslo así. Entonces, en realidad a mí me encantaría saber o a muchos de los aficionados les encantaría también saber cómo fue ese acuerdo para definir ese calendario y quiénes estuvieron en ese acuerdo y quién no estuvo en el acuerdo, porque le afecta a muchos equipos. Por ejemplo, si tú quieres tener un cierre, una segunda vuelta con seis juegos como local y no estuviste en esa reunión, pues en realidad no tenés ni voz ni voto, no lo tenés. No sé si el señor productor puede poner lo que mencionaba el licenciado Guillermo Hernández, quien es periodista, escucha a varios dirigentes inconformes como se realizó el calendario de los juegos. Muchos mencionan que lo mejor era hacer un sorteo. El presidente de Jocoro manifiesta no estar conforme con el calendario. Y dice también, porque en la conferencia se mencionó que todos habían estado de acuerdo en esa forma de armar el calendario. Profesor. Dentro de esto, las lujosamente nosotros no tenemos acceso antes de iniciar el torneo de las bases de competencias, porque yo pienso que ahí debería estar plasmado el procedimiento para la elaboración del calendario. Dentro de eso, posiblemente un tema que es claro es que si anunciaron que se iba a dar a realizar un sorteo y que no sea sorteo, sino que presentación de calendario es una cuestión de formas ante los medios y ante toda la gente del fútbol. De ahí luego en tema de, decía, de las bases de competencias, cómo establecen que debe de ser el procedimiento, porque eso sería, digamos, el primer fundamento para determinar si se hizo una cuestión bajo las regulaciones que ellos mismos están estableciendo o si se ha hecho algo fuera de eso, ¿verdad? Y obviamente ahí, como decía Manuel, los interesados, que en este caso deberán de ser los dos equipos o cualquiera de los dos equipos, hacer uso de las instancias o de los mecanismos que les permitan, ¿verdad? Ahora, porque a mí no me parece tan mala la idea de que se presente ya un calendario, pero obviamente aquí hay procesos, por ejemplo, y justo de lo que estábamos hablando anteriormente, el sub-20. El sub-20, de repente uno dice, ¿y por qué República Dominicana ya llega después de la fase de grupo? Bueno, pues, posiblemente no sea lo justo, pero antes de iniciar la competición, CONCACAF establece los criterios, establece los lineamientos, qué equipos van a llegar de esta forma y qué equipos van a tener algún privilegio, alguna ventaja por alguna situación que ellos consideren y pues obviamente cada, en este caso, cada representante de federación o presidente de federación, pues tiene que hacer, valer su voz y voto, ¿verdad? En relación a esa toma de decisiones antes de eso. Profe, tenemos rápidamente una llamada con el presidente de Jocoro, el señor Lionel Hernández. Don Lionel, ¿cómo está? Le saluda Diana. Buenas tardes, Diana. Un gusto saludarla a usted y a sus colegas por ahí, Diana. Gracias, igualmente, don Lionel. Es con respecto a lo del sorteo, al calendario que se presentó el día viernes específicamente, a través de un periodista deportivo, estábamos leyendo de que usted estaba como inconforme por cómo se había realizado el calendario. ¿Me puede mencionar por qué, don Lionel? Bueno, primero, usted sabe, cuando uno hace un comentario, pues uno es responsable de lo que dice en su momento y si yo desconoco que ha salido en algún otro medio, ¿verdad? De mi inconformidad. Yo hice mi comentario muy personal, que realmente, para vernos un poquito más transparentes en todo y que todos estemos conformes y luego cada quien queda en su responsabilidad de trabajar en escenario, de trabajar en ver si tiene ocupada el estadio o un equipo. Las cosas que tienen que ser una rifa el día del evento para que también el evento tenga un poquito más de emoción, un poquito más de protagonismo para lo que la gente espera, los medios esperan. Y yo estaba también en mucho acuerdo con otro presidente donde decía, bueno, si queremos evitar este disgusto, que unos dicen acá, que quiero acá, quiero allá, que sea el propio día del evento y ahí nos quitamos de ese problema porque hay que ser claro, yo entiendo los equipos que tienen compromiso con Cascado, eso hay que tomarlo en cuenta, es prioridad. De igual manera, voy a ser bien claro, que no estoy de acuerdo cuando dicen los clásicos, hay que ponerlos ya cuando los equipos estén en sus mejores condiciones. Obviamente todos nos preparamos y todos merecemos respeto y no importa que sea clásico, que hay que hacerlo cuando realmente convenga. De igual manera, el día miércoles, que no juegue con un equipo por la taquilla, si ya estamos nosotros en una liga profesional, hay que acomodarnos como sea, no importa, tenemos que enfrentar el reto y salir adelante porque las planificaciones las hace usted internamente en su club, no importando qué día venga, qué equipo. Ese fue mi comentario. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Lissandro, te saluda. ¿Qué tal, Lissandro? Gusto de saludarlo. Bien, mira, a mí me sorprendió esto porque por primera vez veo que no se hizo el sorteo, sino que se acomodó el calendario a intereses particulares. Pero ¿y por qué lo aceptan? Tú puedes impugnar eso ante la federación porque la verdad yo estoy de acuerdo contigo. Es más, yo la semana pasada contaba una anécdota en un sorteo que la primera fecha salió FAS Águila y que quisieron cambiarlo, pero todo ahí se mantuvo porque no puedes estar tú complaciendo gustos individuales de cada quien. Un sorteo es parejo y así como te benefició en un torneo, igual te puede perjudicar en el otro, pero es parejo. Pero en esta forma como que está beneficiando a unos equipos y a otros no. ¿De dónde salió la idea de armar esto de esa forma y no hacerlo como siempre se ha hecho y como se hace en todas partes del mundo? Porque en todas partes del mundo tú ves que siempre hay equipos que se quejan, otros que no, pero lo hacen en función de sorteo, que es la forma más pareja y más transparente para todos los equipos. Ok, Lisandro, creo que comparto mucho lo suyo y le agradezco también que usted tome bien lo que digo, pero usted sabe de fútbol y usted sabe planificar y usted sabe el respeto que merece la visión también las instituciones. Y eso fue mi comentario. Obviamente lo hemos visto así y lo he aceptado porque cuando ya viene algo, como usted dice, ¿por qué tú no puedes hacer eso? Yo tengo el problema que mi representante anterior renuncia por temas quizás ajenos a lo que a mí también me competía porque él tenía que haberme dicho, mira, voy a seguir o no sigo, pero por eso renuncia y me deja y tengo que optar por alguien ahí que me respaldara por no estar yo con el tiempo porque andaba con unos viajes, otros compromisos y no fui a descender los derechos de mi institución como primer punto y luego que nos veamos más profesional porque si queremos ver que el fútbol de nosotros va a haber un cambio, tenemos que ser profesional y transparente, como usted lo mencionó. Entonces ahora llegar yo a querer impugnar eso, como usted dice, lo hubiera hecho quizás en un momento donde no nos podemos ver más mal todavía que al final del torneo, perdón, al final del sorteo ya venga y hagamos algo así. Yo siempre he querido sumar, usted me conoció un poco tiempo ahí en la liga para que seamos unidos y seamos profesionales en esto, ¿me entiende? Lastimosamente hay intereses y eso lo están dejando bien claro porque cuando yo llego y el representante me manda, o sea las propuestas ya estaban. ¿Quiénes las hicieron? Por respeto y por ética no me conviene de hacerlo público pero ustedes ya lo conocen también. Entonces ahí creo que necesitamos asesores más que todo para que seamos claros en esto que si algo se va a hacer y que sea protagonista todo el mundo y la federación, la liga, lo que en sí concierne el fútbol, tenemos que empezar a dar señales de cambio pero no para retroceder sino que para ir mejorando un poco más. Presidente, le saluda por acá Manuel Salazar, con mucho respeto le comento que pues aquí estamos todos de acuerdo con usted y le respaldamos en sus inquietudes y es por eso que quisiera hacerle la siguiente pregunta y respetamos también el hecho de la discreción que usted tiene con los nombres. La siguiente pregunta no lo hago con el afán de que usted mencione nombres pero sí quisiera saber si usted tiene conocimiento de si solamente usted se ha expresado este es solamente el sentir suyo o hay más presidentes de los diferentes equipos que también están inconformes con esto porque una cosa es que solo sea un presidente que también vale, que también debería contar y otra cosa es que también sean varios, ¿no? Sí, bueno, un saludo Manuel. La verdad que el día de un previo que dos días antes del sorteo un presidente se hizo saber ahí y dice que no estaba de acuerdo porque uno se una cosa, otro, otro todos peleando su propio interés y dice bueno para que eso no sea así hagámosle el día de sorteo y ahí que se desea, claro, ahí vamos a salir y ahí vamos a tener que ver cómo nos enfrentamos a la realidad pero yo no me sumé en el momento con él primero porque el chap del presidente a veces no le estamos dando tampoco el debido valor, o sea, a veces ponemos cosas de la calle y no es justo, o sea, uno quiere hacer lo mejor presencial cuando quiere opinar para que no hayan malos entendidos y surjan temas como este y luego el día del sorteo también pues algunos representantes, no debo decir presidente representantes de clubes andaban ahí diciendo que realmente no estaban aceptando eso pero no sé si lo dicen porque yo lo comenté, en verdad yo lo comenté que no era lo más correcto y yo incluso por ser responsable de un evento que queremos darle realce debido yo fui desde acá para que solo durara 15 minutos y luego qué o sea, tenemos que tener presencia los 12 presidentes de los clubes los representantes de hecho pues si al final no van a ir pero que le demos el valor porque si no realmente no somos nosotros pues lo que nos conviene estar ahí dando la cara, estar saludándonos aunque sea una vez al mes como presidente y ver que el evento pues nuestro patrocinador que es Pequi mira también el interés de los de los presidentes de los clubes pero tan aquello tan así como le puedo decir no voy a usar una palabra que se entienda mal pero si no se vio con aquel realce que nosotros necesitamos como liga entonces ahí Manuel solo le dejo claro no fuimos yo pues los demás quizás no fuimos tan profesionales en el momento oportuno pues porque yo andado bien atrasadito porque yo tengo más de un mes y medio de no ir a San Salvador y fui a Sevilla porque solicitaron la presencia entonces faltó, faltó eso de mejor planificación y mejor comunicación entre todos nosotros y soy responsable también de eso Hola como está don Leonel, le saluda Elmer Bonilla vamos a ver dentro de esto consultarle si ya están las bases de competencia digamos aprobados por la liga y si han presentado a la federación y si esta ya las aprobó y luego que dicen las bases de competencia en relación a el calendario de la primera división si debe de ser sorteo o que procedimiento se debería de seguir bien, chau, buenas tardes fíjense que en las bases de competencia siempre se sabe que se respeta la federación da su lineamiento la liga toma bien respetar eso pero la federación también solo aprueba lo que la liga solicita y como liga pues fue lo que se preparó porque yo he venido dando seguimiento como dijo Lisandro a que no se puede estar dando eso de que podemos estar preparando y cuando ya llegamos los presidentes o los representantes ya se tenga un formato pero adecuándolo a intereses de unos dos, tres equipos y eso no puede suceder entonces acá la federación solo es como decir la federación aprueba lo que la liga está solicitando aquí solo es tema de nosotros como liga Daniel, agradecemos por tomar la llamada así de sorpresa pero siempre usted muy fino con nosotros le agradezco usted sabe que cuando se puede pues tengamos el tiempo o que realmente no tengamos otra llamadita por ahí vamos a estar pendientes y para mí también un gusto que ustedes pongan a bien pues conversar con nosotros así que les agradezco a ustedes y un saludo a todos gracias don Lonely un saludo también muy especial para don Héctor quien es parte de la directiva de Jocoro y siempre muy amable que buenas palabras del presidente la verdad es que a mí me encantaría nada más mencionar uno de los aspectos por los cuales no debería en todo caso de suceder aparte de todo lo que él ya mencionó que uno tiene que organizarse en cuanto a la disponibilidad del escenario deportivo y varias cosas pero no es porque Firpo empieza con Alianza no es por eso vamos a tocar de hecho precisamente quisiera tocar el tema de Jocoro Lisandro ahorita en cuanto al pago de planillas por ejemplo ahorita correspondería pagar pretemporada ¿cierto? así y al finalizar el mes de julio debería corresponder pagar el primer mes ¿cierto? Don Leonel que ha sido muy responsable en ese sentido con el equipo pues fíjate cómo puede afectar este tema al primer pago de jugadores o primer pago de planillas cómo Jocoro en este sentido ahorita el 9 de julio Jocoro recibe a Marte planilla o taquilla en ese sentido no es como que muy poco la segunda jornada 16-17 Jocoro visita a Platense no recibe taquilla obviamente luego tercera jornada 20-21 de julio Jocoro recibe a Santa Tecla nada de taquilla 23-24 Jocoro visita a Dragón el 30-31 de julio cierre de mes Jocoro recibe a Chalatenango nada de taquilla es hasta ¿qué? ¿qué te podría decir? hasta la jornada número 8 cuando Jocoro recibe a Águila que ya es 13-14 14 de agosto ¿no? es donde puede recibir una buena taquilla en la jornada 6 en la sexta fecha estaría es que fíjate Manuel que yo siento que esto lo han hecho por los intereses de los equipos grandes yo te hacía la mención que lo hice como chiste porque cuando en el sorteo quedó esa primera fecha FAS FAS Águila y querían cambiar el sorteo pero el sorteo ya estaba hecho y obviamente se tuvo que respetar ¿verdad? y siempre fue ese argumento de que los clásicos se jugaran a medio torneo pero es que entonces ahí ya es componenda es claro tú te beneficias si tú sos Águila o sos Alianza o sos FAS si querés pero y los demás equipos si todos cuentan por eso es que el sorteo siempre fue una forma justa equiparada porque a veces habían sorteos que yo salía contento y otros salían rascándome la cabeza pero es parte del juego imagínate ¿cómo aguantar? es decir la taquilla Lisandro si usted no me dejará mentir representa aproximadamente muchas veces cerca del 40% probablemente de una planilla dependiendo del equipo puede ser hasta el 60% imagínate siendo Jocoro que Jocoro hasta la octava fecha va a recibir a Club Deportivo Águila allá por el 13 o 14 de agosto ¿cómo ya ahora le presentas un problema de flujo de efectivo en cuanto al ingreso de Porta Aquila? que igual te pudo haber tocado pero de forma correcta porque el sorteo así te tocó y solo es un ejemplo yo no he fabricado por los equipos que manejaron esto pero mira esto es producto de la gran división que hay en la liga es que nunca se ha habido una división tanto yo me acuerdo por ejemplo yo con el de Leonel a veces teníamos grandes discusiones pero después pasaba la discusión en la siguiente reunión todos tranquilos o sea nadie guardaba nada en contra pero hoy tú te das cuenta que se ha hecho una división pero marcadísima y eso le va a hacer daño a la misma primera división porque entonces no tienes un frente común contra la federación así es pero a mí me parece que aquí más allá del sorteo porque como les repito por ejemplo vemos el sorteo del mundial y hay equipos o selecciones de ciertas confederaciones que no pueden quedar en el mismo grupo y todos esos candados que se ponen pero anticipadamente antes de realizar el sorteo completo como por ejemplo el hecho de que tengamos un tema para discutir cuál va a ser el clásico nacional si ahora ya es un un faz alianza o faz águila por ejemplo podría quedar un candado que esos equipos o esos tipos de partidos queden en ciertas fechas pero siempre y cuando todos los equipos involucrados estén de acuerdo y lo dejen por escrito en una en criterios o candados por ejemplo como hace también así se hace en CONCACAF y se hace en México por ejemplo me extraña que esté diciendo eso eso lo hacen antes cuando vas a hacer las llaves porque son del mismo país pero ya lo tenés estipulado pero aquí no estás hablando de eso aquí estás hablando simplemente un interés económico donde vos pones a todos los equipos en el mismo sorteo porque es un sorteo no son dos sorteos correcto entonces ahí estás beneficiando ya a dos equipos en específico o a tres en específico aquí no estamos hablando de competencia estamos hablando de intereses económicos entonces cuando tú apartas dos equipos para que ellos económicamente están bien y hay otros que están mal distinto es cuando tú haces un sorteo para que no vayas allá al revés competitivamente y económicamente para que no no se enfrenten de entrada dos equipos del mismo país eso tiene sentido y tiene lógica y ya está establecido así pero aquí estás hablando de la misma liga sí pero mi punto más allá del procedimiento si es sorteo si es un calendario en el que se tienen que poner de acuerdo para mí el punto no pasa por ahí el problema sino el hecho de lo que refleja esta situación para mí eso es lo más importante porque posiblemente hacen la presentación que han hecho y posiblemente si todos están de acuerdo no nos damos cuenta de que no fue un sorteo sino que presentación de calendario pero obviamente viene esta circunstancia como consecuencia número uno que se filtra el calendario antes de de la presentación número dos que hay manifestación de uno más representantes o equipos que no están de acuerdo de hecho nos dejan claro es importante perdón profesor es importante que no solamente es don Leonel sino que hay varios que no hicieron no levantaron la mano pero que hay varios que no están de acuerdo exacto entonces más allá de los procedimientos y todo lo demás que digo yo que obviamente todo debería de ser transparente con criterios establecidos y todos de acuerdo por lo mismo de que es una competencia deportiva y pues obviamente si todos están de acuerdo están aceptando esas reglas y así se debe de generar pero aquí la problemática creo yo que no pasa por eso sino que lo que demuestra esta situación de que en el caso de la primera división no hay un bloque y es cuando quizás más se necesita por lo que se viene precisamente en el mes de julio en términos de elección de comité ejecutivo el tema de la homologación o no de los estatutos y todas esas temáticas bueno vamos a hablar también de los resultados de los partidos amistosos